Bolivia recibió el lunes un nuevo lote de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm, cargamento que fue acogido por el presidente boliviano Luis Arce, quien instruyó a acelerar con estas dosis la inoculación masiva en el país sudamericano. Por supuesto que estamos contentos que se haya cumplido todo el cronograma de acuerdo a lo que estaba establecido, con todos los contratiempos y vicisitudes que son características en este tipo de situaciones, pero aquí están todas las vacunas que nos hemos comprometido. En la ceremonia de recepción del nuevo lote de vacunas participó también el embajador de China en Bolivia, Juan Yashong, el canciller boliviano Rogelio Maita, el ministro boliviano de Salud Jason Aousa y el viceministro boliviano de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, entre otras personalidades. Juan Yashong recordó que existe un déficit en la fabricación de vacunas, pero dijo que el gobierno chino cree que la cooperación entre países es importante al manifestar que las dosis chinas se exportan a más de 80 países. Señaló que el gobierno chino seguirá colaborando con Bolivia para proporcionar más vacunas, además de expresar sus deseos de que el plan de vacunación sea exitoso. A su vez, el ministro de Salud de Bolivia, Jason Aousa, comentó que con los últimos lotes de dosis se definió acelerar el proceso de vacunación en el país, por lo que se han trazado un objetivo ambicioso al proyectar llegar al 100% de la población vacunable. En Bolivia se han vacunado hasta el momento 1.106.725 personas, entre ellas 821.241 con la primera dosis y 285.484 con la segunda. Con información de la Oficina en La Paz, Bolivia, Noticias Xinhua.